Que se vaya a trabajar, pa' yo trabajarte Tú siempre llegas en arte y no sé bajarte Me manda fotos y nada, sin ropa interior loca Porque yo le llegué hasta el exterior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 Mami, no es suficiente solo comerte de 9 a 6 No es normal todo lo que te quiero hacer Ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago la 6-9 y como te mueves te doy un 10 Mami, no es suficiente solo comerte de 9 a 6 Voy por ti, estás en el chanting Baja pa'l parking En crop top los Salomon y los Calvin Yo te aviso, baby, cuando esté llegando Pa' que baje, es más Desde ayer te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cóctel Todas las poses que te sabes yo te las mostré Él descuidó su tienda y yo se la cuidé Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el gistro Ese maquino no es mío pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, vas a meterle nitro La baby viene del llero Mueve ese culo como si fuera un putero Tire pa' atrás el asunto del pasajero Y volvimos mientras el asiento en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las 6 9 Como te mueves te doy un 10 Mami, no es suficiente solo comerte de 9 a 6 ¡Gracias! Mami, no es suficiente solo con mi Un poco de la Selma Un poco de la experiencia ¡Gracias! 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 Mami, no es suficiente solo conmigo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 When you hold me, there's a place I go It's a different height, oh no When you touch me, I get vulnerable In a different light, oh no For you to see me go You believe in a miracle That you stand through my hands But could you take a chance on me? Can you forget it all You believe in a miracle Yeah, I brought you the hell But I'm asking you to believe To believe in a miracle To believe in a miracle I wanna take you away Let's escape into the music DJ, let it play I just can't re-f*** you 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 I wanna take you away Lisa the Brown Baby, are you ready? Because it's getting close Don't you feel the passion ready to explode? What goes on between us? No one has to know This is a private show, oh Do you know I just started? I just came here to party But now we're rockin' on the dance floor Actin' naughty Your hands around my waist Just let the music play We're hand-in-hand Check-to-check-to Now we're face-to-face I wanna take you away Let's escape into the music DJ, let it play I just can't re-f*** you 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 I wanna take you away Wait, 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 wait ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!